¿Cómo iniciar un negocio desde cero? Cero dinero, cero experiencia, cero recursos. Ahora que estoy de paso por Guayaquil, me he dado cuenta que hay muchos migrantes, gente de Perú, gente de Colombia, gente de Venezuela, gente de Haití. La mayoría de ellos vienen acá a tratar de conseguir una vida mejor, es decir, inician desde cero. Asimismo, en mi curso de emprendedores, de empleado, empresario, nos enfrentamos a la misma adyuntiva, ¿se podrá iniciar desde cero? Muchas personas lo han hecho, la pregunta es cómo. Así que en este video te voy a dar los reales tips, si quieres tú iniciar desde cero. Escúchame. Amancio Ortega superó a Bill Gates, a Carlos Slim, llegó a ser la persona más sanidad del mundo durante algunos días en Ford. Es un tío que a los 14 años empezó a trabajar en una fábrica de telas. Ahora él es el dueño de Zara y de otras muchas marcas más. Ha sido la persona más millonaria del mundo y es una de las más millonarias del mundo actualmente. ¿Lo hizo poco a poco? Lo hizo desde la nada, entonces nosotros también podemos. En primer lugar, no tiene que ser poco a poco. Tienes que creer que lo puedes lograr. Obviamente las probabilidades de fracasar son mayores a las probabilidades de perder. ¿Qué vas a perder? Cero, porque estás iniciando desde cero. Busca la lógica. No tienes mucho que perder, así que puedes ir a avanzar. Pero muchas personas se quedan estancados en el poco a poco. Y cuando uno cree que tiene que avanzar de manera lenta, pues no se va a esforzar mucho para hacer un negocio millonario. Pues claro que no, van a avanzar como avanzan la mayoría, incluso por debajo del promedio. ¿Por qué? Porque tienes esta idea impregnada de que tienes que ir poco a poco o de que las cosas se dan poco a poco. Y es verdad, la mayoría de empresas avanzan poco a poco. Pero hay empresas que avanzan muchísimo más rápido. ¿Y por qué no tú? ¿Por qué tú no puedes crear una empresa que facturen millones en su primer año? ¿Por qué? Total, estamos haciendo cosas imposibles. Es casi imposible hacer algo desde cero. Pues si vamos a pensar en cosas imposibles, pensemos en cosas más grandes. Tienes que comprender que el negocio no te va a llevar al éxito. Muchas personas deciden, voy a poner una panadería porque al panadero que es mi vecino le está yendo bien y el negocio va a dar. Otros quieren poner una ferretería porque ven que las ferreterías tienen casas grandes. Y no necesariamente es así. Nótese ese argumento tan vago y tan juvenil. Si tú quieres que avance tu proyecto, la única forma, ya que tienes cero capital, cero recursos, cero experiencia, es que te consideres a ti, tú, como una máquina. ¿Me entiendes? Tú eres lo principal. Es como los guerreros. Pueden tener las mejores armas, pero ¿qué pasa si ellos son malos tiradores? No sirve de nada. Un luchador dice, acá lo que importa soy yo. Yo soy la máquina. Esto lo aprendí en una serie de Netflix, se llama Flecha, Flecha Verde, de hecho es muy buena. Y es que es así. Las circunstancias son difíciles. Los negocios, un tiempo son buenos, algunos tiempos no. ¿Y qué significa? Que nosotros como emprendedores vamos a irnos al tacho si el negocio se va al tacho. La pandemia ha demostrado que los negocios tradicionales, los que no supieron digitalizarse, han caído. ¿Y significa que nosotros como empresarios debamos caer o tenemos que cambiar? Tenemos que reinventarnos, incluso cambiar de giro de negocio. ¿Quién sabe? Reinventarnos implica muchas veces grandes cambios. Pero si tú crees que lo importante aquí, lo esencial, lo que está dando para comer ese negocio estás mal. Lo que está dando para comer eres tú, porque tú eres la máquina. Ahora Dante, ¿cómo facturo dinero? Dime pues de una vez. Vende. ¿Qué vas a vender Dante? No tengo para comprar, no tengo insumos. ¿Qué voy a vender? Trabaja en una empresa como vendedor. Tienes que conseguir dinero, tienes que comer. Una forma de aumentar rápido nuestro nivel de vida es teniendo más ingresos. Y mientras que tu mente se va forjando como emprendedor de cero a nada, por lo menos tienes que ser un asalariado y muy bien asalariado, un buen asalariado, un buen sueldo. Y las ventas es la opción más rápida para poder aumentar tus ingresos. Apareces más rápido en el mapa de los que te pagan. ¿Por qué? Porque tú como vendedor, pues eres como que la última pieza del eslabón de una cadena llamada empresa. ¿Me entiendes? Y tú vas a ser el tipo más visible. Si tú vendes 10 y luego vendes 100, algo está pasando. Antes de cuestionarnos qué proceso productivo está funcionando, si el área de producción, si el área de atención, los gerentes van a ver el área de ventas y tú vas a ser más susceptible a verte. Tienes más luz. Por lo tanto, tienes la atención de los gerentes. Así que la única forma de avanzar es que tú puedas vender mucho más. Vende, 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 vende todo, vende mucho, vende más, vende lo que incluso no te corresponde vender dentro de tu empresa. Porque estás consiguiendo dinero y experiencia que es lo que te va a ayudar para que vayas a hacer luego lo tuyo. Cubre tus necesidades básicas para los siguientes tres meses y luego ve y emprende. Pero no vayas a ciegas. Hay que tener una planificación. Hay que estudiar. Porque a medida que uno va tratando de emprender, se va y se choca y se da cuenta que el aprendizaje es costoso, es doloroso y sobre todo que demora mucho. Y postergamos el momento de nuestra felicidad porque estamos en una fase de aprendizaje. Recién vas a empezar a valorar la experiencia que tienen otras personas. Recién vas a empezar a comprar cursos, mentorías. Sí, el aprendizaje es muy bueno. Puedes ir a la universidad, puedes tomar un curso completo, una especialización. Pero si tú no encuentras el coraje suficiente para poder dar el primer paso en tu emprendimiento, ¿qué lo va a hacer? ¿Más conocimientos? ¿Más universidades? ¿Cuántas personas conocemos que tienen maestrías y que no se atreven a poner un simple restaurante? Tienes que dar el primer paso y atreverte. Y cuando falles, tienes que volver a intentarlo. Un presidente de Estados Unidos dijo eso, que el éxito es el arte de ir de error tras error con el mismo entusiasmo y con más entusiasmo. Y eso es el éxito y eso es ser emprendedor. Y es la única forma de ir de cero a ser ilimitado en nuestros ingresos. Conforme vas creciendo, te vas a dar cuenta que tu empresa tiene distintas áreas. Recursos humanos, contabilidad, muchísimas áreas que necesitan tu atención. Pero ojo, lo que te trajo a ser un emprendedor de éxito, espero que en este momento ya factures más de lo que necesitas para comer. Lo que te trajo hasta ese momento son las ventas, el enfoque en las ventas. Vende, siempre vende. Por eso te recomendé de que vendas en una empresa. Te recomendé no simplemente para que consigas un dinero, sino para que lo apliques. Pero no solamente para que tú vendas, sino para que crees una monstruosidad de departamento de ventas en tu empresa. ¿Me entiendes? Tú eres bueno vendiendo, imagínate que haya 10 como tú, 20, 100 personas como tú, 1,000 personas como tú. ¿Cómo vas a ganar? ¿Cuánto vas a ganar? Y todo eso. Así es como se avanza. En esta vida ya no hay tiempo para poder avanzar como se avanzaba en la era industrial. En esta vida los problemas son distintos. La tecnología avanza y tú tienes que saber llegar a ellos. Y no solamente llegar como otros acaban de llegar. Tú puedes ser el molde, tú puedes ser el caso de estudio que los estudiantes tengan que estudiar en las universidades. Que sus maestros les tengan que decir, estudia a tal persona, estudia a su empresa, porque él innovó. Y sobre todo, el secreto de la riqueza es tener tiempo libre. Para poder disfrutarlo con las personas que más quieres, contigo mismo, una relación especial contigo mismo. Porque es la única relación que va a existir siempre. Que puedas disfrutar de tu tiempo. Y sobre todo, si eres un emprendedor de verdad, que se te vienen las ideas a cada rato, cada rato. Haz la realidad una idea. Una idea, haz la realidad. Y luego que aprendes a hacer realidad tus ideas, tendrás el tiempo libre para poder materializar otras ideas. Y puedas tener no solamente una empresa, sino varias empresas. ¿Qué te parecen estos tips? ¿Te gustan? Déjame en la descripción tu apreciación sobre esto. Y estaba pensando, mi equipo me propuso que podamos hacer una saga sobre tips de personas que quieren ser millonarias, pero que aún son empleados. Que aún, digamos, no están donde quieren. ¿Quieres que lo hagamos? En los comentarios. En los comentarios. Hasta un nuevo video. ¡Suscríbete al canal!